lo que te tengo a decir es algo muy simple ni creas que mi sangre te toma en serio porque ella está consciente de que eres muy poquita contalo negrillo si y si ella se hizo a tu novia no es porque está enamorada lo usó para darles en nuestra oración no es un invento mío ella me lo dijo cuando decidió salir contigo así que no te hagas ilusiones porque a la temática no le aportas nada mira si nada como? a ver a ver si a ver si